En Argentina se emitirán documentos de identidad oficial a personas no binarias. A continuación, en Latinoamérica, Screening News. El pasado 21 de julio, el gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, reconoció y decretó el derecho de personas no binarias a registrarse como tal en el Documento Nacional de Identidad y en su pasaporte. También los extranjeros que residen ahí podrán realizar el cambio en su DNI en la Oficina Nacional de Migración. Se entiende como una persona no binaria a aquellas que no se reconocen en el binomio femenino o masculino. Estas serán incluidas dentro de la categoría de identidad X, es decir, no tendrán la letra F o M en sus documentos. La X representa acepciones como no binaria, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, entre otros. El presidente Fernández argumentó que la letra X ha sido aceptada por la Organización de Aviación Civil Internacional y otras conversiones internacionales a las que pertenece Argentina. Con esto, Argentina será el primer país de América Latina en garantizar este derecho. Anteriormente, ya se habían adoptado medidas similares en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Por último, este decreto protege el derecho a la identidad de género reconocido por la legislación del país desde 2012. Al ejecutar un background check en el proceso de selección, las empresas deben evitar riesgos de discriminación durante la revisión de los documentos personales del candidato, siempre tomando en cuenta escenarios tan particulares como el que hoy comentamos. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de Screening en Multilatin.com. Soy Jorge Macedo, director Latam Sur, Multilatin.